El león Hola mis sirenitas ¿Cómo están? Buenas tardes Disculpen mi garganta Ya llevo como 3, 4 días Creo que así, tosiendo Hola mi amor Hola Hola papi Ahorita no sé a dónde vamos Recién me levanté, creo que hace 10 minutos Me levanté y me dice Mi amor vamos, vamos de ese rato Me cambié, dice que me medio Me maquillé, me cambié y así ya No sé a dónde vamos Vamos a ir a A pasear Vamos Vinimos aquí a la mecánica de mi primo Vamos a cambiar el que, el agua, el radiador El líquido Bueno, no sé Refrigerante Refrigerante ¿Para qué es eso? Para que no se recaliente O para que no se recaliente En el ecuador solo ponen agua Oh sí Pero aquí como El agua en el invierno se congela Entonces no vale Estamos esperando nuestro turno Lindo primo, no le cobran Al primo postizo Ahora sí Nos vamos a Comer Comer No Comerciales Oh sí, comerciales Tengo sueño todavía Vamos a ir a verle a mi hermano Lo que pasa es que Ven su abuelita haciendo comida Y que no se pinte La abuelita, ¿qué hora es? Si a ella, si a ella yo le digo Abuelita, comida Ella de una se pone a hacer comida Vamos a ir a verle a mi hermano Lo que pasa es que Él es técnico en computadoras Y pidió una Una memoria Entonces vamos a ir a A retirar eso A pagar una deuda Y a ir a ver a la abuelita Que nos cocine ¿Qué? No, 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 no sin experir en tiktok dice hello hola tía ¿Qué es mi el agro? ¿Denemos al almuerzo? ven, yo ven y la abuelita ¿cuánto? de Antioca hoy es lunes ¿sí? ¿como? ¿sopa de que tenemos tía? sopita de lentijita ¿que eres segundito? 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 acá tenemos un pequeño gym ¿dónde está mi ño? ahí está, no como ese es mi ño carajo que que yo fuera feliz aquí en este pequeño gym nice ya vemos, hello ¡helly! ¡helly! mueva la cabeza más cuando no te da el vestido y faltan dos días para la fiesta jajajaja cómese una sandia cómese una sandia cómese una sandia hay dos tipos de personas que comen y que hacen ejercicio jajaja Jajajaja ¿cómo comen un jumpo? ¿coma? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No más? No, tía, gracias. Come, papi. A mí no me gusta la sandía, tía. En serio, no me gusta. Yo sé que es la mejor fruta, por lo menos. Come, mi amor, usted. Eso me come una banana. Yo traigo la sandía así. ¿Y cómo se comen la sandía? ¿Quieren que coma así como usted? Ay, mi amor, en serio. Mis sirenitas, sorry, tía. Mis sirenitas, hace rato que no estaba blogueando porque me olvidé la cámara de ir llevando. ¡Ay! Fui a recogerle. ¡Esperen, perros! ¡Me va a hacer caer! ¡Ya me rayaron! ¡Max, stop! ¡Toma! ¡Muy tan lindo! No así, no así. No te vas a subir. Y fui a traerle a Emilia y al Chicho de la escuela y ahí están en el saltarín. ¡No vas a subir arriba, no! ¡Tan lindo! ¡No arriba! ¡Lindas! ¡Yo también quiero un pesito y Juan Pablo no quiere! ¡No arriba! ¡No, no arriba! ¡No, no! ¡No, no arriba! ¡Qué lindas! ¡Ay, déjeles, déjeles! Pero espera que no la vean así mal. ¡Ya! ¡Max, stop! ¡Max! ¡Stop! ¡Muy tan lindo! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan lindo! ¡Ay! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Qué lindas! ¡No, si no! ¡Te vas a subir arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, me gusta caerle! ¡Coge la pasca! ¡Venga, venga, me saca! ¡Ese es! ¡Uy! ¡Para, perrita! ¡Ay, baby! ¡Muy tan lindo! ¡Está lindo! ¡Tan bonito! ¡Yo quiero un perro! ¡Por favor! Si llega a los mil likes de este video, por favor, Voy a comprar un perro lleno. Hola tía, hola Michael. El Michael. Reunión. Reunión sin querer, tía. Hola, abuelita. El abuelito. Mis sirenitas, vinimos a verle a mi hermanito en la casa de mi mamá. Vamos a hacer la merienda ahí en la casa de mi mamá. Y ahorita estamos yendo a comprar un azaibo. ¡Azaibo! ¿Quién quiere azaibo? No saben qué es. No, yo sí sé qué es. ¿Por qué no dice? No, yo lo estoy explicando a Emilia. A ver, otra vez. ¿Quién quiere azaibo? Yo. Uno, dos, tres. ¿Quién quiere azaibo? No. 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 una heladería, a comprarle heladito para mi Emi porque a ella no le gusta ese acaigo entonces para que todos estén felices ¿estás feliz? ¿qué te vas a comprar hoy? ¿qué helado de qué hay que saber? vainilla vainilla, vainilla, firenita ¿sólo vainilla o qué? sí, sí, vainilla nada, nada en el tap sprinkles ¿es lo que quieres saber? ¿sólo개네 no te gusta? nada en el tap kamu impressive que estén Gracias.